La Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales tiene más de 30 años de trayectoria y una excelente calidad demostrada por lo más de 2.500 egresados que han pasado por nuestra formación. Es una carrera que está acreditada por 6 años y que se ha mantenido en los primeros lugares de los rankings más importantes de prestigio de las escuelas de psicología en nuestro país. Te invitamos a que conozcas la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales y que te acerques a nuestra Feria del Postulante para aclarar cualquier duda, consulta u obtener mayor información.